La relación entre Julio y Enrique Iglesias siempre ha sido algo espinosa, aunque recientemente recrueció debido al asunto de la mítica herencia del patriarca español. Es por ello que en esta ocasión te traemos toda la verdad respecto a este gran conflicto, pero desde una perspectiva interesante y novedosa. No nos limitaremos solo a contar lo que se dice por allí, sino que haremos una reconstrucción exhaustiva de la vida de los dos intérpretes para mostrarte las ambas perspectivas de este conflicto y que tú puedas decidir quién tiene la razón. Así que siéntate, relájate y disfruta con nosotros este video creado exclusivamente para ti. ¡Comenzamos! Cantante Melódico Español Considerado el intérprete español más popular internacionalmente de todos los tiempos, récord de ventas en países tan dispares como la República Popular de China o México, Julio Iglesias comenzó su carrera como vocalista cuando una lesión truncó su prometedor porvenir deportivo como portero del Real Madrid Club de fútbol. A mediados de los 60, Julio Iglesias fijó su residencia en Miami, en un empeño definitivo de conquistar el mercado norteamericano, cuando ya tiene una carrera medianamente establecida. Poco podría imaginar que los problemas estarían a la vuelta de la esquina. De la mano de Ramón Arcusa, miembro del dúo dinámico que pasó a convertirse en productor y autor de gran parte del material que aparecía en sus grabaciones, prosiguió su escalada con aceptación creciente. En 1981 se confirmó como el primer intérprete español en encabezar la lista de singles del Reino Unido, con su versión de Bang & The Begin. Además, es el único español que puede presumir de haber interpretado canciones en las que los Beach Boys ponían las voces de acompañamiento. El nombre de Julio Iglesias apareció incluso en el libro Guinness de los récords tras haber superado los 100 millones de copias vendidas, de los 60 álbumes editados hasta ese momento, cifra que se ha quedado corta en la actualidad. En el año 2000 surgió un Julio Iglesias renovado y modernizado. Para ello se rodeó de jóvenes compositores para crear un disco Noche de Cuatro Lunas, en el que fusiona el mundo español y latinoamericano. Con 33 años en la música y más de 70 discos publicados, Julio Iglesias quiso dar un impulso nuevo a su carrera. Julio Iglesias tiene en su haber algunas peleas polémicas que nunca se olvidaron en el mundo del espectáculo ni en su vida familiar. Entre ellas se pueden recordar los rumores que aseguran que durante años el cantante Rafael y él no se soportaban. De hecho, se asegura que no son amigos por diferentes desacuerdos, comentarios negativos que se hicieron el uno contra el otro, trencillas con testigos que afirman ciertos desplantes y hasta amenazas. Otra de sus peleas más polémicas fue la convulsa relación que siempre se hizo pública con uno de sus hijos, Enrique. Todo comenzó porque a Julio le molestó que Enrique no entrase en la industria musical de su mano. Desde casi toda la vida es muy poco lo que se ven. Sin embargo, muchos aseguran que se quieren a su manera. Otra pelea mediática y muy polémica fue la que tuvo con su hijo no reconocido, Javier Sánchez. La pelea de la afiliación fue eterna hasta que finalmente en julio de 2019, se declaró oficialmente que es hijo de Julio Iglesias. Independientemente del largo camino de apelaciones y recursos que queda por delante ante el Tribunal Supremo, la prueba de ADN coincidió en un 99%. Hace años la ruptura de Isabel Preissler, su primer amor y reconocida como la mujer de mi vida. Con Julio Iglesias trajo aparejado varios conflictos e intereses de propiedades. Cabe recordar que Julio en sus mejores momentos era el típico Casanova castigador y prefería relacionarse con mujeres desconocidas. En 1978 finalmente se anunció el divorcio donde transcurrieron los momentos más tristes y amargos de la pareja. Otro de los últimos grandes rumores que se hicieron públicos fue en el Festival de Viña del Mar, con el cruce de egos entre Julio Iglesias y el Puma Rodríguez. La pelea se desató a la hora del saludo final. Ambos querían guardar el honor de la última ovación y ninguno quería dar el brazo a torcer. Por su parte, Enrique Iglesias tuvo un recorrido bastante distinto, aunque no por eso menos interesante. Debido a la fama de sus progenitores, tanto Enrique como sus hermanos se acostumbraron muy pronto a los flashes de los fotógrafos, a las cámaras de televisión y a los micrófonos. Sin embargo, completó sus estudios sin dar pistas sobre su futura dedicación. Se dice que Enrique Iglesias había comenzado a preparar su primer disco desde que estaba en secundaria, pero nadie, ni siquiera su familia, se enteró entonces de las intenciones del joven. Por lo tanto, su anuncio de que se iba a dedicar al mundo de la canción fue una gran sorpresa para propios y extraños. Esto ocurrió cuando el madrileño contaba 20 años, en 1995. ¡Te digo que no! ¡Claro me기�an! ¡Grandle no! ¡Oh, devuelo! ¡Suscríbete a mi Yeshua! ¡Oh, devuelo aquí! Gracias por ver el video. 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 Gracias.